Presentemos a nuestro primer invitado de esta manera. Wittner Darcelin nació en Casale, un pueblo ubicado a 20 kilómetros de Puerto Príncipe, en Haití. 31 años, soltero, un hijo, profesor de español, músico. Hace 11 años llegó a Chile. En 2011 formó una comunidad haitiana en Facebook que cuenta con más de 100.000 seguidores. Actualmente es presidente de la comunidad haitiana en Chile. ¿Cómo estás, Wittner? Bienvenido. Bien, gracias. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Así que, buenos días a todos. Primero, ¿se pronuncia Wittner o Wittner? Wittner. Wittner. ¿Cómo le hace más fácil? No, porque el como le gusta a ti, francamente. No tengo problema. 11 años en Chile. 11 años. Ese tiene un montón de habilidades. Entre otras, dice nuestra ficha que es músico. Y yo les quiero mostrar a Wittner Darcelin en acción. Mira, mira, y escuchen. Para que no nos critiquen. Viena por la ley. Pase. Pasa tu tarjeta para que no te fruten. Viena por la ley. No botes basura en la calle. Viena por la ley. No tomen alcohol en la calle. Viena por la ley. ¿Cómo se llama esa canción? Se llama Respetemos las leyes para que las leyes nos respeten. Respetemos las leyes para que las leyes nos respeten. Es como un manual de inducción al Chile para los haitianos, ¿no? Pero debería ser también para los chilenos, por favor. Por eso no está en creón, en el idioma de los haitianos, y está en español también. Sí, porque son muchos chilenos los que no pagan la micro. Pero no sé.